En el marco del proyecto de preingreso e ingreso que se aprobó en el mes de septiembre en el Consejo Superior, uno de los ejes de acción que estaba previsto es la articulación entre lo que es la Federación Universitaria Río Cuarto, los distintos centros de estudiantes de nuestra universidad y la Unión de Estudiantes Secundarios de la Ciudad de Río Cuarto. Esto a los fines de seguir potenciando y favoreciendo la articulación entre estudiantes universitarios y estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad que estén próximos a terminar sus estudios secundarios y pensando en la posibilidad de acceder a la Universidad Nacional de Río Cuarto como siguiente etapa formativa. Con el propósito de presentarles a la Unión de Estudiantes Secundarios lo que es las propuestas de preingreso que están pensadas para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en este año. ¿Estos espacios, profesor, se consideran una oportunidad para los que los estudiantes reciban una formación integral para el comienzo de la vida universitaria? Sí, totalmente. Siempre insistiendo en la idea de cercanía de la universidad con la escuela secundaria, con sus estudiantes como otra forma más de seguir potenciando la articulación que tenemos como universidad y las distintas escuelas tanto de la ciudad como de la región. Entonces, en este sentido, las actividades de preingreso buscan, de alguna manera, esta cercanía, la posibilidad de conocer un poco más acerca de lo que es la vida universitaria, la posibilidad de trabajar algunas nociones básicas de alfabetización académica, esto en el marco de la Secretaría Académica Central, pero a su vez también las distintas propuestas que las unidades académicas están algunas ya llevando adelante y otras por iniciar. ¿Estos espacios también, profesor, por lo que hemos podido dialogar con los estudiantes, sirven, ayudan a los mismos a reforzar su decisión final? Sí, creemos que sí, que al ser pensados como actividades optativas y donde pueden inscribirse a distintas alternativas que se brindan tanto las de Académica Central como de las cinco unidades académicas les va a permitir a aquellos que a lo mejor están en la duda entre alguna carrera, creemos que va a contribuir a fomentar una decisión final y si no en otros probablemente esto de seguir haciéndose preguntas y buscar las respuestas al interior de la propia universidad con estas propuestas de actividades de preingreso. Por último, profesor, ¿qué balance se hace desde la Secretaría de todas las actividades que se han realizado hasta el momento relacionadas con esta también? Bien, la recepción que hemos tenido en los distintos directores de escuela tanto de gestión estatal como de gestión privada, el encuentro con los SEMMA, el encuentro con las distintas escuelas que participan en lo que es el programa Sigamos Estudiando. Cuando hemos compartido esta posibilidad de actividades de preingreso la verdad que les ha gustado, lo han visto con muy buenos ojos porque entienden que son todas herramientas que ayudan a allanar de alguna manera el camino, acercar, acortar las distancias en pos de que más interesados e interesadas puedan acceder a alguna de las carreras, de las 53 carreras que nuestra universidad hoy está en condiciones de ofrecer.